Celebrando el gran momento de nuestro juego y nuestra liga Major League Soccer dio a conocer hoy la más reciente campaña All Soccer para la temporada 2023. La campaña de este año es un reflejo de lo que sucede en el campo, en los estadios y dentro de la cultura única y de las inclusiones de la MLS y también sirve como un testimonio del poder de los jugadores y los aficionados. Con el tema All Way, la campaña All Soccer para 2023 genera tanto entusiasmo como interés. Y aquí en Fútbol Mundial te traemos el video. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com